este miércoles 19 de abril, gracias por estar aquí conectados, ahorita no voy a cantar, no hay musiquita, bienvenidos todos los que están llegando a este día de entrevista de Historia en Historia, bienvenida, bienvenida Aurora Valle. Hola Lupis, qué gusto saludarlos a esta comunidad amorosa para tener un gran programa, tenemos una plática maravillosa con María García, productora del podcast En Boca Cerrada y obviamente estará con nosotros también Raquel El Portillo, María Raquel El Portillo, para que nos cuente no su verdad, como ha dicho, sino su historia. Hola Claudia de casa. Hola Boris, pues sí, el día llegó, qué cosa más maravillosa estar en este día, para mí muy especial, Aurora Valle, en este tema. Yo, Lupis y Raquel El Portillo, y por supuesto, la productora María, que déjame y te platico que me encantó la forma, me encantó la forma, empezando por ahí, bienvenida. Gracias Claudia, gracias Aurora, gracias Lupita, porque viniendo estos halagos de ustedes, son tres veces más halagos, son grandes storytellers, ustedes tienen mucha experiencia, y bueno, Raquel El, Raquel El ha sido la magia total aquí, y ustedes lo saben, trabajar con alguien tan profesional te facilita todo. Oigan, ya está llegando, ya está llegando María Raquel El, que me va a dar muchísimo gusto conocerla y saludarla aquí. Les prometo que no voy a hablar como española, porque no voy a hablar como española, joder tía, pero ¿por qué no? Hola, querida Raquel El Portillo, gracias por estar con nosotros en La Historia en Historia. Yo, antes de arrancar la entrevista, y por supuesto agradecerles a las dos, porque ahorita hay un tema, estos trending topics que están en el podcast, estás tú, María Raquel El, pero sobre todo por la valentía de ambas, sobre todo tú, por supuesto Raquel El, de atreverte a contar, no tu verdad, sino tu historia. Te lo agradecemos muchísimo. ¿Cómo te ha ido en estas semanas que lanzaste el podcast, que nos tiene sorprendido? Al menos hemos escuchado cuatro episodios, pero están muy fuertes, Raquel. Sí, mi amor. Bueno, antes que nada, gracias chicas, feliz de estar aquí, gracias por el espacio, y me siento muy feliz porque les voy a presumir, mi amor, porque las bonitas cosas se presumen, son las que se tienen que presumir. Tercer lugar en Spotify, primer lugar en Apple Podcast en México, primer lugar en podcast en todos los Estados Unidos en español, muchísimas gracias. Me encanta cuando leo que dicen, por fin, ya era tiempo, qué bueno que hablaste, qué bueno que dejaste de estar con la boca cerrada, muchas gracias. Estoy muy feliz, muy agradecida además, estar compartiendo micrófono y vida, porque también se comparte una vida con un ser como María García, que es amiga de hace años ya, pero que, ¿sabes? Entendió esta historia como es, sin los tintes de la periodista fregona que es, sin los tintes de la escritora que le encantan las historias así fantásticas, sino como mujer, y me encanta estar frente a tres mujeres maravillosas, muchas gracias, Aurora, de verdad, feliz de la vida. No, al contrario, gracias por estar con nosotros, y sobre todo por atreverte a contar algo que, María estarás de acuerdo conmigo y Lupita y Claudia, que hay un eslabón en el mal llamado, como dicen ustedes, mal llamado Clan Treviendrade, vamos a ponerle el caso Treviendrade, que más bien, como lo dicen ustedes, es una secta. Hemos escuchado a Sergio decir unas cosas, Gloria, que no quiere decir ni siquiera el nombre de Sergio, pero hay un eslabón que era el que unía todos estos puntos, y esa eres tú, Raquenel. Así es. En este podcast vamos a escuchar, como bien dices, y te agradezco la verdadera historia de María Raquenel Portillo Jiménez, no una versión más de este mal llamado Clan, y porque la verdad creo que era justo y necesario. Yo desafortunadamente vengo a ser la primera víctima a partir de este grupo de personas, y porque a raíz de En Boca Cerrada, la verdad es que hemos descubierto, María y yo, cosas que ni nos imaginábamos de historias paralelas, cuando yo creía que era la única, la esposa y la todo, no tiene siquiera lo que hemos descubierto a raíz de En Boca Cerrada, lo cual me encanta porque quiere decir que estamos dando espacio y micrófono a otras víctimas y a otras personas que necesitaban pronunciarse, y que también no han podido hacerlo porque los critican o lo que sea. Entonces, me encanta esto porque desafortunadamente sí, fui la primera y la que más tiempo estuvo hasta el fin de esto, de la cárcel y todo esto, entonces, pues me tocó estar ahí, y lo padrísimo es que ahora lo estamos convirtiendo a algo positivo. Yo, mira, Aurora, creo que te lo dije en algún momento, desafortunadamente yo ya no me puedo ayudar porque ya lo pasé, eso ya está hecho, pero ahora podemos ayudar a mucha gente que está ahí afuera, y que sigue sucediendo. Desafortunadamente hay abusadores, abusadores, violadores, psicópatas, queriendo tener enfrente a otra Raquenel con esa inocencia porque los abusadores no agarran a sus víctimas así empoderadas. Claro, sí. No por lo general, no, ¿verdad? No, en mi vida, pues sí, tú lo sabes. Díganme una cosa, cuando María y tú se conocen y plantean hacer este podcast, María, yo sé que tú eres muy profesional, me contactaste a mí, ¿contactaron a otras chicas de este grupo para saber y decir, ahí viene el podcast y María Raquenel va a hablar? Sí. Contactamos a ciertas personas y con Raquenel hemos decidido que no vamos a decir a quién hemos contactado y quién nos ha dado la negativa o quién ha aceptado la invitación. Este podcast parte de un punto de absoluto respeto para todas y yo creo que decir fulanita la invité y no vino es echarle leña al fuego, es añadir a las rencillas y como les contaba antes y como sabe Raquenel hace años, yo me uní a este proyecto porque sentía la necesidad de que hay que unir a las víctimas y no separarlas. Este caso es rarísimo. ¿Cómo que a estas alturas del partido siguen odiándose todas o casi todas? Esto no es el Madrid del Barça, esto no es un partido de fútbol, señores. El único culpable sabemos quién es y sabemos dónde está. Oye, pero... ¿Cómo trabajó María? ¿Cómo trabajó Sergio? Ya que estamos con tanto contenido y tanto material que hemos estado viendo, ¿cómo trabajó Sergio precisamente para provocar eso? El vivir y vencerás y el tener el control solamente él, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Mari, específicamente, en mi opinión, para mí era importantísimo. Yo escuché, Mari, tú supongo que ya sabes, escuché 80 versiones, pero de esa parte. Para mí era importantísimo escuchar la parte de acá que era la... porque hay que entender que los que fueron encarcelados, los que fueron señalados y todo ese rollo, pues fue Mari, fue Gloria y evidentemente Sergio, ¿no? Y para mí era importantísimo que Mari se pronunciara. Definitivamente era importante. Y te voy a decir por qué. No es que creas o no creas. En mi caso muy particular es que viene a confirmar lo que muchos comentaron. Por todo lo que se manejó en un principio de, como dice Mari, el tan mal mencionado y nombrado plan... Aunque ya en un principio van a definirlo, porque tienen invitados mucho, muy interesantes, lo que yo he estado escuchando, que debo confesarte que cometí el error de escuchar primero el 2 y luego el 1. Entonces no entendía nada. Le dije, esto ya parece crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Esto está empezando, no entiendo nada. Ya después lo oí y ya me enganché. Luego, por supuesto, en el minuto 2 del capítulo 1 me pareció interesante. Y efectivamente narras cómo en esta... Antes de que entrábamos al aire mencionabas, María, esta serie de Stolen Youth, que es Juventud Robada, que hemos comentado aquí. Cómo va trabajando y cómo este tipo de líderes van contraponiendo a las víctimas. No solo las alejan de la familia y las contraponen con su familia, entre ellos. Y eso es lo que te pasó a ti, María Raquenel. Es un manual. Yo con Raquenel, tomando nota y escuchándola, hemos desglosado, y también con Francia Piña, que ha sido nuestra psicóloga que nos ha ayudado en todo esto, hemos elaborado un manual, el manual del perfecto abusador. Y al comparar ese manual con las series que están ahora en auge, como Stolen Youth, por ejemplo, es que el 99.9% de las técnicas que usaba este señor en Nueva York las estaba usando Sergio en esos años. Y también les comentaba que hasta hay similitudes bárbaras con David Koresh, el loco de la secta de Huaco. Al final, una mente poderosa, manipuladora, enferma, no me acuerdo, narcisista y todo lo que tú quieras, son de manual. Lo triste es que sabemos cómo actuar, pero son imparables. Y esto me lleva a decir una cosa, cuando dices, ah, nos hemos pasado tres décadas escuchando el caso Trevi Andrade y diciendo, eso a mí no me hubiera pasado. Como madres, como hijas, como artistas, como periodistas. Yo después de estar meses escuchando a Raquenel, soy mucho más humilde. Tengo una hija de 15 años. Yo no sé si eso me podría pasar, porque cuando tú te enfrentas a una mente tan diabólica, por muy maravillosa y chingona que seas, no deja de ser el diablo, chicas. Y eso lo viviste, Raquenel. Sí, lo que pasa es que, mira, con María hemos comentado lo siguiente. Todas, porque aquí no estamos victimizándonos todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una historia, yo estoy contando la verdad de mi historia y punto. Con sus altas, con sus bajas, con su realidad. Y como le decía yo a María, asumiendo responsabilidades. Y eso me parece algo muy importante, muy justo y con mucha imparcialidad. Y eso sí, con bastante respeto a todos, hasta a quien no merece. Pero la verdad es que sí, mi amor. Mira, yo hay que entender aquí un poquito, por eso vamos en orden cronológico, porque hay que entender la psicología de un, no un personaje, pero de alguien. Y lo primero que como sociedad y como seres humanos es juzgar. Pero yo quisiera que pudiéramos ver la base de María Raquenel, de donde viene su educación, su familia, para entender. En donde todos coincidimos, creo yo, es que todos, todos, ustedes, la hija de María, María, yo, todo el mundo, a cierta edad, nos sentimos Juan Camaray, todo lo podemos, todo lo creemos, estamos de alguna manera en contra de los papás, y lo único que necesitamos, tarantarán, es al abusador que se aprovecha de esa, de esa carencia o de esa necesidad que tú tienes de vivir, porque queremos vivir a esa edad. La hormona te dice, vive, 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 prueba, 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 ¿no? Entonces, desafortunadamente, esa edad donde, donde viene la, donde renuncio yo de haber, de querer ser monja a los 12 años, y me enamoro de Miguel de menudo y digo, ¡ah! pecadora de ti. Me gusta el hombre y no Jesús. Bueno, Jesús el que tengo ahora sí me gusta, pero no el Jesús, ¿no? Entonces, cambio el amor por el otro amor y entonces ahí es donde empieza a despertar ese adolescente con esa curiosidad. El problema es encontrarte con un ser como este, ¿no? Que es lo que tú decías cuando platicábamos, Raquel, que ahorita vamos a adentrarnos en esta relación que tuviste con Sergio y las otras chicas y con Gloria, evidentemente. Para ti había cosas que eran pecado. Más allá, o sea, no era un asunto de delito de un mayor, de un adulto con una menor de edad. Tú lo que estabas más preocupada era pecado, sin saber las leyes y este tipo abusando precisamente, moldeando a un adolescente y caíste redonda. Es importante... quiero preguntarte quién, sobre la faz de la tierra y creo que nadie, a menos que ya esté enfrente de un juez o con un abogado y con un policía diciéndote que eres responsable o culpable de algo, ¿quién se pone a pensar que algo es este, es un crimen, que no está legalmente bien visto? Nadie, y menos en el 1984. Es exacto. En ese tiempo, exacto. Entonces, de verdad, mi amor, sorry, pero no, yo para mí era, estaba cochino, estaba sucio, estaba feo, pero un pecado. Pecado, pecado. Está mal, claro, por supuesto. Oye, pero también otra cosa que es importante porque uno de los ataques que más han recibido, no ustedes, sus padres, de parte de toda la gente y el público y tú lo dejas muy claro en este podcast, en esta relación con tu mamá, hasta tu mamá habla y dice, no me juzguen, esto fue así. Mira, estamos dándole un tratamiento tan natural y tan, quiero que esto sea un tratamiento humano, ¿ves? Que la gente se pueda identificar que es lo que buscamos al final, para que aquellos que sean víctimas de algún abuso y de violencia lo puedan denunciar y se sientan valientes como yo hoy me siento. El caso de los padres ha sido un dimes y diretes a mi pobre madre y a pobrecita la tienen mareada con la misma pregunta de siempre, pero aprovechamos el podcast para tenerla ahí y preguntarle, ¿no? Y enfrentarle y decirle, a ver, aquí pasó esta situación, que me gustaría que escuchara el podcast para que se dieran cuenta de lo que estoy hablando. Yo creo que aquí se han confundido algunos roles de los padres, no de los míos, en general. A veces culpan, a veces responsabilizan o a veces, yo lo que creo es que todas las historias son únicas, como los seres humanos somos únicos, insustituibles, irrepetibles. En el caso de mis padres tuvieron una situación que la narro en En Boca Cerrada, una situación muy extraña que vivieron y definitivamente mi mamá pues sí vivió cosas terribles. María le pregunta esto de ¿por qué dejaste casada a tu hija? Ella lo contesta y en mi parecer, humildemente lo digo con el amor que yo le tengo a mis padres, mi papá en paz descanse que ya no está aquí para podernos dar su opinión. Yo creo que los padres, la mayoría, pues hacen lo mejor que pueden y toman las decisiones que ellos creen que son las mejores en ese momento. Desafortunadamente, toda acción tiene una consecuencia y a veces esas consecuencias son terribles, pero yo creo que hay una responsabilidad más que una culpabilidad en general. Y yo quiero añadir a esto que ojalá la gente deje de culpar a los padres de cualquiera de las otras chicas o a tu mamá. Yo soy madre y lo vuelvo a decir, es muy bonito decir ah, mira esa, a mí no me pasaría. Un poco de humildad, señores, no sabemos lo que esas familias estaban viviendo en ese momento estas mentes tan complicadas saben elegir a sus víctimas, saben buscar los hogares donde a lo mejor las cosas no van bien, tienen un olfato muy fino y se aprovechan de cualquier debilidad que tú tengas, cualquiera. Y este tipo lo hizo, obviamente. Entonces es muy fácil decirle perdón a mi mamá. Pero no creo que ninguna madre deseara un mal por sus hijas. Usando tu palabra, todas las madres dejaron ir a sus hijas. Con Sergio, no por dinero, por amor a sus hijas al final. La palabra morra. Oye, Mariana, ¿qué lugar ocupabas, qué lugar ocupas entre tus hermanos? Soy la mayor. Eres la más grande, eres la que abre camino. Correcto. Oye, a lo mejor también había un poquito de temor de tus papás porque lo que ellos hicieran contigo lo iban a ver tus hermanos a la fuerza. Mira, la verdad es que te voy a decir una cosa, inclusive la repercusión fue terrible porque yéndonos un poquito a la historia, mi mamá y mi papá también se casaron muy jovencitos. Ella tenía 15 y mi papá 19. Entonces, que también era de alguna manera normal en aquellos tiempos en México, creo que sigue siendo muy como de provincia, ¿no? Y a mi mamá ya le pedí perdón millones de veces y ese día en el podcast porque me di cuenta que yo, como yo no le había contado a mi familia tampoco toda la verdad de mi historia para ya no lastimarlos más de lo que ya los había lastimado. En ese momento cuando ella empieza a sufrir y empieza a darse cuenta de lo que yo estoy narrando que por primera vez lo escucha, obviamente le pido perdón por el daño otra vez, ¿no? Una vez más. Y de acuerdo a su respuesta y de acuerdo a lo que la conozco y conociendo la historia de ella, conociendo la mía y de la de muchas madres de nuestro país y de otros, me doy cuenta de que en realidad lo único que sucede es, como dice María, que ellas toman decisiones por amor porque creen que las decisiones que están tomando es lo mejor para su familia y para sus hijos. Ahora, de que repercutió terrible para mis hermanos, te puedo decir que sí. Tú sabes que los padres con la mayor pues es con la que experimentan y yo reconozco que no fui fácil en ese momento porque yo quería ser artista y ya luego cuando cambié mi prioridad porque eso también quisiera aclararlo, chicas, y gracias por este espacio una vez más, yo cuando conocí a Sergio Andrade lo conocí porque obviamente quería ser artista y tenía sueños hermosos, ilusiones enormes de ser cantante y salir en la televisión porque era lo que yo veía con los programas de chiquilladas y todas estas cosas. Un día yo cambié mi prioridad y en realidad esta historia empieza como una historia de amor. Esta no es la historia de una niña queriendo ser artista y que sacrificó todo por su carrera. No. ¿Cuál carrera? Esta es la historia de una adolescente que se enamora y sacrifica todo, absolutamente todo y prácticamente su vida si así se lo hubieran pedido por amor. Por amor. Oye, Raquenel, cuando sale este podcast y mucha gente sin escucharnos y sin opinar, antes de seguir quiero que saludemos a Rubén Aviña que nos está escuchando. Ah, Rubén. Ay, 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 Rubén, sí. Y dice María Raquenel de todos mis respetos eres la neta, dice Rubén Aviña. Un gran abrazo. Gran periodista, escritor. La gente sin saber de lo que trataba el podcast porque solamente estaba anunciado. Inmediatamente asoció, viene María Raquenel a contar su historia en contra de Gloria Trevi. y ya que querían y quieren porque sigo leyendo como enfrentarlas en algo que deberían es lo que yo opino estar unidas pero tampoco creo que es así. Gracias por ese comentario. Número uno, este podcast parte del amor y de la necesidad de contar una verdad porque me cansé y me hizo mucho daño a nivel personal, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, que mi espíritu lo único que ama es el amor y la libertad. De escuchar tanta versión absurda al respecto del caso y de mi historia. De repente decía yo ¡Ah, caray! ¿A poco esa soy yo? Y peor de personas que ni siquiera tengo el gusto de conocer. Entonces, el centro de mi universo soy yo. Y yo sigo las, sigo de acuerdo a mis necesidades actúo. Para mí los tiempos son los de Dios. Nosotros con María venimos trabajando hace cuántos años, amiga, seis, ocho, y se ha anunciado y se ha anunciado que si primero una bioserie y luego que se dijo que un libro y luego que se dijo que un documental y luego que se dijo porque la necesidad de contar esta historia, la mía, viene desde hace mucho tiempo. Y el único afán es contar la historia mía. Es lógico, es la mía, es la de María Rafael Portillo y además lo estamos haciendo, perdón, pero de verdad, con tanto respeto y con tanta imparcialidad y si se dicen nombres es porque, mi amor, a ver, si yo le digo a Aurora Valle que cuente su historia, Aurora no va a decir yo me autoparí, yo llegué que yo me autoeduqué para no mencionar a nadie, o sea, sorry, pero la verdad. Fueron muchos años de tu vida al lado de ciertas personas, al lado de Sergio, al lado de Gloria, al lado de las chicas de La Cuesta, de Aline Hernández, o sea, hay nombres que forman parte de tu historia, ¿cómo los quitas? Es inevitable y además, además, en Boca Cerrada tiene algo padrísimo, así como hay un principio de María Raquenel y que te cuento cómo empecé, dónde, cómo quise y el desarrollo y hasta la fecha, así te cuento también la relación con cada una de las personas involucradas en mi historia, con muchísimo respeto, con una pincelada de respeto, de amor y de autenticidad y obviamente, pues ahí ya vas a conocer ¿verdad? El principio, el durante y el después, de esa manera es la manera en la que mejor puedes entender y comprender una historia. María, me gustaría preguntar cinco o seis días, cinco o seis años intentando sacar este proyecto adelante, qué teleserie, la llegamos a vender a una productora grande de renombre y luego la congelaron y la anularon, después el libro, ta, 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 lo que yo me he enfrentado en estos cinco años es obstáculo tras obstáculo, cuando llegas con Raquenel y con su historia, todo el mundo se emociona y luego todo el mundo se paniquea y la hace a un lado, como quedan esos vestigios de los noventa del tabú, de no se puede mencionar a fulano, a mengana, a sultana, no lo sé, pero yo decía, nunca me ha costado sacar un proyecto tanto tiempo y finalmente el podcast con euforia ha visto la luz y quiero agradecerle a euforia infinitamente y a Pitaya el haber tenido fe en la historia de Raquenel que llamamos a tantas puertas y nos las cerraban en la cara, el estigma sigue ahí presente, qué horror, que no dejen a las víctimas expresarse con respeto, con sinceridad y hablando de que estamos número uno en Apple, ¿verdad? Y en número tres en Spotify, quiero que la gente sepa que hemos llegado a ese nivel de escuchas sin la ayuda de ningún network televisivo principal de Estados Unidos ni de México a no ser Univision porque son los dueños de Pitaya. ¿El resto de las televisoras? No, algunas tienen, oye, algunas, por ejemplo, pues ya entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, TV Azteca, pues entendemos perfectamente bien cómo viene ese asunto y todo, pero por ejemplo, Televisa, ¿qué tal? Ah, ah, bueno, ahí, ahí se ve una pregunta que te haría, eh, les dijo Mari, porque para mí es bien difícil, entiéndanme, yo sé que es Raquenel, María Raquenel Portillo, pero también fue Mari, entiéndanme, para mí fue Mari, pero bueno, Raquenel, me voy a educar, me voy a educar. ¿En qué momento, porque para mí es bien importante esto, ¿eh? ¿En qué momento hubo esa separación con Gloria? porque ustedes vivieron algo muy fuerte como lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que tuvieron que estar en la cárcel y todo eso, ¿en qué momento se empezó, empezó una separación hasta llegar al punto, según yo tengo entendido, no hay relación? Mira, como lo dije hace rato y esto sí lo quiero respetar hasta el final, quiero hablar de todas y cada una de las personas conectadas directamente con mi historia a través del podcast, no quiero caer como se ha caído en todos estos años de una declaración editada, ¿acorda? En una versión, no, quiero decirlo a través de En Boca Cerrada porque de nada sirve que yo te diga una respuesta X ahorita que tampoco la vas a entender si no conoces lo que hay, lo que hubo, cómo empezó y lo que se desarrolló y lo que viene. Pero sí te quiero decir una cosa, Claudia, y gracias. Mira, lo que pasa es que hace rato me preguntaban y yo respecto a lo de Mar y todo esto, soy incapaz porque ¿quién soy yo para decirle ay, no digas así, ay, te tengo prohibido? No, yo no es eso, es simplemente que la verdad lo que sea cada quien, tengo un hombre divino y único y eso dilo delante de mi mamá, no se te atreva, no te atrevas a decir lo contrario. No, lo voy a decir, oye, voy a decir a las ideas que les dejaba hacer este Sergio que yo te voy a poner, debo decirle Raquel. Sí, por favor, por favor, por favor, gracias. Oye, gracias. Por favor, por favor. Amarillo. Si lo manches, pero no, no, al contrario. Conte un poste de amarillo. Yo, Claudia, para resucitar. Espérame tantito, María, déjame terminar la idea porque lo voy a hacer que luego me distraigo. Es importante para mí, por eso te digo, no prohíbo ni nada, ni mucho menos, lo que pasa es que yo soy Raquel. Y como desafortunadamente el abusador me impuso, fíjate, no me puso así porque, ay, mira, vamos a decirte este nombre tan bonito, tan hermoso. No, no fue así. Fue de una manera muy despectiva. Entonces, hay que conocer la historia y la base de lo que digo para, para. Pero jamás les voy a prohibir porque además soy una persona y María me conoce que trato de ver todas las cosas y sacarle lo positivo. Créeme que si no, no podría sonreír y si no, no amaría la vida tanto como la amo y conservaría la inocencia que conservo y platicaría con el mundo y con la gente y reiría, cantaría y andaría por el mundo como ando, gracias a Dios. Porque de todo saco lo positivo y gracias a Mari Boquitas que fue además mi parte que prestó su cuerpo de alguna manera y que padeció todas estas vejaciones e injusticias. Gracias a eso hasta hoy después de tantos años, bueno, tampoco tanto. Tengo gente que me quiere mucho y que me sigue y que canta las canciones y que va a mis obras de teatro y que me explico entonces no soy nadie para decir no, pero sí quiero defender que yo me llamo Raquenel. Oye, Raquenel, la gente la pregunta mucho si en todos los episodios, en estos episodios de tu podcast de En Boca Cerrada hablarás de todos los temas incluso aquellos que han sido mal tocados o álgidos como el tema de Ana Dalai y Brasil y la supuesta Escuela Manuel de Falla en España. ¿Tocarás todos estos temas en el podcast? Es tan justo y necesario que de hecho hay capítulos, hay episodios en el podcast donde en un episodio cuento dos, tres cosas, pero estos temas específicamente son tan importantes que se le dedica un episodio a cada tema. Ok. Oye, y me imagino, Mari, te lo pregunto por curiosidad propia y porque la gente también está preguntando, ¿eh? Y lo voy a hacer. Sí, mi amor. No, no te pido que adelantes. Supongo que vas a tocar el tema de Ana Dalai, que es un tema dramático, es un tema que te involucra por cosas que se dijeron en su momento. Clau, la acabo de preguntar eso. No, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Es el preámbulo, lo voy a tratar. No, es que te quería... A ver, es que estoy tratando de ser mesurada en las preguntas porque es la entrevista de Boris, para que entienda la gente. No, no, es de todos. No, sí, pero es tu entrevista. Dos, eh... nada más quiero que me contes... Es que es mi forma de preguntar, Mari. No es tramposa, te lo juro. Si me conoces, vas a saber qué es. Yo entrevisté a este monstrete en Brasil. Estuve en su celda y le pregunté sobre Ana Danay. Tú contéstame lo que quieras. Y en el único momento en que vi partido a este monstrete, cabrón, fue cuando hablamos de Ana Danay, que se soltó llorando como nunca pensé. ¿Es un gran actor, Mari? Mira, voy a separar los dos conceptos. Él es un gran actor, te lo voy a contestar en general, no hablando de Ana Danay. Sí, es un gran manipulador, diría yo. ¿Ok? No pudo solamente con jóvenes, con ilusiones, con deseo de ser artista o de enamorarse de lo que sea. Podía con ejecutivos de televisoras. Podía cambiar en un sas por sas una cláusula que un y lo vi, lo viví. Una cláusula que un presidente de alguna televisora le decía es que no está bien y el otro le daba una perorata de medio segundo y decían claro que sí maestro Andrade tiene usted razón. Es un gran o era un gran manipulador. Y número dos, fíjate bien, tan justas queremos ser con el tema específicamente y se tiene que decir cómo es de Ana Dalai que para mí es un tema muy triste y a la vez muy doloroso y a la vez muy escabroso por muchas razones que van a escuchar en En Boca Cerrada que el hecho de que Sergio Andrade haya llorado por lo que tú le preguntaste que desconozco por qué haya llorado no significa que no hayan querido a la criatura. Fíjate bien, no significa, a lo mejor en ese momento lloró porque no sé ni me importa, ¿ves? Pero estamos tratando el hecho de todo lo que sucedió con Ana Dalai con tanto respeto y diciéndote con señales, con nombres y con lugares y con horas exactamente todo lo que obviamente lo que yo viví, lo que vi y van a conocer la verdad por fin, claro que sí, lo merece la criatura. Sí, te lo pregunto porque aquí la gente se queja pero te voy a decir algo, Mari, tú fuiste la involucrada, te involucraron otros y es increíble que si yo soy una periodista no te pregunte si tú vas a hablar del tema porque me imagino que van a ser todos los temas hasta agotar cualquier duda. Le quería decir a Claudia a la pregunta que le has hecho a Raquel, con permiso me voy a meter, si él lloró por Ana Dalai yo creo que las lágrimas eran reales porque hasta la persona con el corazón más frío tiene corazón y ese hombre quería a esa bebé, esa bebé fue deseada y a él le dolió esa pérdida. Eso no quita para que fuera ¡Bip! Póngame ahí un pitido porque si digo lo que yo opino de ese señor me van a censurar pero hasta la gente más cruel le puedes tocar el alma y no quiero decir que fue karma porque pues esa niña tenía una madre que no se merecía eso pero una persona como él que había hecho cosas tan horribles a tanta gente por dos décadas y nadie le paró los pies perdón eso también es otro tema cuánta gente sabía y cuánta gente cayó en torno a él pero ahora vamos a acusar a las muchachas solo no a la sociedad que lo dejó llegar tan lejos vale lo que te digo este hombre hizo cosas muy malas y de alguna manera le pasó algo terrible a él algo que yo nunca le hubiera deseado obviamente pero le sucedió y probó un poco de su propia crueldad perfectamente bien contestado gracias para mí era muy importante preguntar yo bueno no nos podemos adelantar porque si no estaríamos vendiendo también pues el podcast ¿no? de María Raquenel pero hay otro tema Raquenel que me supongo que es cuando la gente cree o a lo mejor ustedes creían que un cierto tema estaba cerrado de pronto como que el pasado los vuelve a alcanzar y surge esta demanda otra vez María Raquenel Portillo Gloria Trevi y Sergio Andrade una demanda hecha por Adila Hernández y una chica de la cuesta ¿no es cierto? así es así es bueno al principio de año ustedes saben que todos decíamos pues qué estaba pasando contra quién de parte de quién pero ahora ya el día 21 de marzo ya fui notificada en Los Ángeles California que es donde yo resido y ya pasó a manos de mis abogados es una demanda civil sí correcto yo sé que esta demanda a ustedes las chicas dicen que hicieron tal cosa y que después ellas mismas también hicieron este tipo de cosas ¿cuál es el fin? ¿qué te dicen tus abogados sin que me digas más allá solo qué es lo que están pidiendo? mira desafortunadamente tú sabes que cuando María conoce un poco más la denuncia el contexto de la denuncia yo personalmente no te podría decir porque al estar en manos de abogados y más en Estados Unidos tú sabes que es muy delicado y prefiero abstenerme de cualquier comentario mi amor la verdad pero María no sé si tengas un poco más el contexto María y le puedas ayudar yo lo que te voy a decir de esta de esta demanda como yo no soy parte de la demanda puedo hablar un poco más pero muy poco y tenemos que respetar el silencio de Raquenel porque aquí en Estados Unidos ya sabes cómo las gastan cualquier cosa que digas va a ser usado en tu contra en tu contra claro exacto así que partiendo de esa base yo puedo opinar un poquito y es una opinión muy personal yo le diría a las chicas que han firmado esa demanda que el único que sale ganando aquí es él es Sergio Andrade una vez más lo convierten en el ombligo del mundo una vez más le dan a un psicópata toda la exposición que él quiere y él sabe que las chicas siguen enfrentadas y divididas por su culpa que es lo que él hizo cuando las adoctrinó ¿ves? el único que sale ganando es él él no va a contestar a esa demanda vive en México no va a venir aquí a Los Ángeles a dar la cara obviamente no sabemos ni siquiera si le han hecho serve allá en donde resida él ¿no? entonces tristemente el único que va a salir ganando aquí de nuevo es él narcisista Sergio Andrade y dime una cosa María Raquenel que ahorita que hemos estado hablando has tardado años en contar tu historia lo que tú viviste y con toda la verdad que puedes y lo estás haciendo muy bien pero cada vez que tocas esto es muy difícil para una víctima no volver a sentir la emoción porque a la hora que recuerdas un hecho recuerdas la emoción también tú ya lograste superar eso ¿tienes tiempo? tenemos tiempo tú cuéntame Raquenel tenemos tiempo tenemos el tiempo que quieras gracias mi amor yo pensé que sí fíjate pero bien dicen por ahí que recordar es volver a vivir y las catarsis lo que pasa es que yo había dejado como guardado eso yo pensé que esto iba a terminar en algún momento cuando salí de prisión y que me dijeron inocente y dije ay perfecto ya Diosito tú te encargas yo me voy a dedicar a tener la misma prioridad que es el amor la vida ¿no? y ahora la libertad y voy a trabajar y voy a estar con mi familia y voy a recuperar un poco el tiempo entonces de pronto me enfrento a algo que que de verdad es como yo pensé yo pensé que estaba haciendo tiempo sí yo también pensé que estaba emocionada ya 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 y así la verdad es que es que ha sido una cosa que Raquenel perdón que te interrumpa ahí se volvió a congelar te diré una cosa cuando yo la cito para trabajar hay veces que se cancela y ella lo sabe y yo sé por qué y yo sé por qué es muy duro también a lo largo de este proceso de este proyecto que llevamos ya meses trabajando en serio me he dado cuenta que tiene PTSD y le hemos hablado Raquenel no hizo terapia todos estos años su terapia ha sido Dios su familia cantar actuar y de verdad que le ha funcionado está muy sana muy íntegra muy capaz muy presente en el día a día pero al empezar a abrir esos episodios que yo soy un poco la que le digo me falta información aquí esto no lo has aclarado entonces la veo como se le dispara un mecanismo y le entran unas lagunas impresionantes y tenemos que recurrir a su mamá o a su hermana para que le recuerden cosas impactantes regresará ahorita regresaría regresa María que se congeló un poco es un poco efectivamente como tú lo defines y lo que es es un síndrome de estrés postraumático y por supuesto que cada vez y sucedió ahorita cuando ella recuerde por supuesto que viene y lo va a tener que superar por eso a mí me gustaría saber qué piensa María Raquenel ahorita que regrese se lo preguntamos Boris qué piensa de esta gente tan o de las personas que a veces son tan poco empáticas el público que siguen que hacen comentarios como si ella no hubiera sido en realidad una víctima víctima como lo fue como lo fue y al final la siguen revictimizando la siguen llevando de todos modos a revivir esta emoción en vez de ser una red de contención no sé cómo lo veas tú ahí está ya María Raquenel de vuelta ahorita la agregamos ahí está pero fíjate que este podcast está haciendo una catarsis para ellos para mí es una lección de vida y para Raquenel el podcast les digo que conforme hemos ido tú y yo trabajando hemos empezado a hablar tú y yo del PTSD de este síndrome postraumático y de repente cómo tu mente bloquea cosas insignificantes no sabemos ni por qué tu mente las ha bloqueado y tienes que recurrir a tu mamá y te veo la carita cuando te lo cuentan vuelves a revivirlo y a conectar los puntos la mente humana es increíble cómo funcionamos todos perdóname que se cortó no sé que por eso no sé hasta dónde me escucharon pero bueno la catarsis ha sido muy complicada yo pensé que ya había sanado y definitivamente sí la he padecido una vez más porque al no haberlo contado antes sin interrupciones sin revisiones y así con mi voz no con un guión que una actriz sigue actuando entonces sí ha sido un poco complicado pero la verdad hoy abril del 2023 escojo yo María Reca mejor que voy a seguir adelante contar mi historia partiendo del amor y de la honestidad y no volver a quedarme callada nunca porque definitivamente el haberme quedado callada me provocó cosas terribles yo pensé que el silencio me iba a ayudar y así como yo ya no quería saber nada me entiendes y quería recuperarme y quería recuperar el autoestima y el amor propio y ser valiente y quitarme toda esa maraña mental que Sergio Andrade me había incrustado aquí desde los 14 años fueron 20 años y no se alivian de un día para otro y entonces pensé que todo iba a estar bien y de pronto no sé en qué momento la verdad pasé de ser una víctima a una pretendiendo alguien quien sabe quién fuera yo una victimaria y entonces desafortunadamente mi mente estaba con ciertas palabras malentendidas como culpabilidad porque para Sergio yo era culpable de todo y merecía ser castigada y entonces no alcancé y lo tengo que decir no alcancé a discernir la diferencia entre la culpabilidad de la que él me acusaba y la culpabilidad después y cada vez que abría la boca porque me lo preguntaban porque como periodistas ustedes saben que jamás nunca he dicho ay no me preguntes esto ay no te voy a contestar yo siempre contestaba con la con la honestidad que me caracteriza y de pronto sufrí tanto cuando veía todo eso editado y que ponían para una pregunta una respuesta que no había dado y pues mejor me retracté no me retracté sino me retraí y dije pues no mejor mejor me quedo calladita y mejor este pues sano y empiezo entonces obviamente lo dejé en un espacio que yo sabía que algún día y lo declaré desde el día uno que yo salí en libertad voy a un día a contar esta historia pero yo quería ser imparcial no quería ni hacérmela todo todo ni la nada 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 y para eso chicas hay un camino muy tortoso y muy complicado muy largo sinceramente y no nada más tenía que sanar tenía que trabajar porque de haber sido una persona que vivía con una familia y ser de una clase media alta pasé a ser pobre a comer vomitada y a ser la única persona que de ser esposa pasó a ser a estar sin derecho a tener una carrera profesional y entonces aparte salgo toda con una imagen terrible de gente que no me quería contratar ¿me entiendes? entonces salí con muchas responsabilidades porque yo nunca he sido de que ay sí el millón acá y el millón acá no si yo no trabajo no como ¿verdad? y lo digo con mucha decencia con mucha honradez y con y viéndolos a los ojos entonces pues la verdad si ha sido muy complicado pues tampoco era así ay sí le échale crema a los tacos y cómetelos y María ese lado amigo ha sido una base muy importante amiga te lo agradezco porque de repente me ha tolerado que le digo ya no me preguntes ya me voy no quiero me contesta feo y a veces me regaña cuando me hago las preguntas dolorosas y cuando veo que se acelera digo venga a comer vámonos trabajamos mañana porque no estamos escribiendo el Quijote estamos escribiendo su vida y y y nosotras desde este lado la leemos y nos alarmamos y oh my god ¿no? pero luego piensas es que allá le pasó es muy fuerte y y sí exactamente es un tema súper fuerte pero también creo que es importante que la gente sepa yo no sé si voy a pecar de indiscreta María pero en una de nuestras pláticas María me dijo ¿sabías tú que Raquenel nunca reclutó a ninguna de las chicas de del caso? y tú estás considerada como una reclutadora también Raquenel imagínate tú imagínate tú he tenido que cargar con esas este cosas y muchas más pero gracias a Dios hoy con esta valentía y con esta con esta con esta compañía como es María como es el equipo de Foray Pitaya me siento con esa capacidad de contarles ok si hice esto se pudo haber entendido como tal pero en realidad nunca recluté a nadie la verdad yo nunca llevé a una hermana ni a una prima ni a una amiga ni a nadie a nadie lo que sí hice está en boca cerrada y lo van a escuchar de mi propia voz y yo quiero romper una lanza a favor de las otras chicas que sí invitaron a sus primas a sus hermanas a sus amigas o que sí invitaron a chicas para complacer a Sergio ellas no lo hacían por voluntad propia ellas estaban adoctrinadas y tenemos que pensar que no lo hacían no eran personas adultas maduras consecuentes y en control ellas estaban haciendo algo que se les había pedido y exigido a cambio de castigos doctrina que yo también tenía obvio aquí lo que pasa es que aquí Aurora y Claudia y Lupita se han así como no es clan no fue un clan así se han usado palabras que no son exactas el problema o sea la palabra de reclutamiento no existió el problema es que para que tú entiendas lo que sí se hacía tienes que escuchar por qué se hacía ¿ya me explico? no recluté a nadie claro que no porque no se reclutaba gente como tal como lo entendemos como el reclutamiento no es así entonces había un adoctrinamiento había una una violencia había un castigo si no se seguían órdenes entonces para esto esto es lo que yo estoy explicando no explicando porque no le quiero dar explicaciones a nadie no tengo por qué estoy estoy contando a detalle cómo empieza una historia ¿no? y cómo se manejaba Sergio Andrade el modus operandi para que entendamos un poco la historia y entonces ahora sí puedas preguntar puedas juzgar si se te da la gana no importa pero sobre la base de la verdad no imaginando y pensando ay si reclutó y la otra se la trajo y la otra no eso no y lo que dice María es perfectamente cierto había un desafortunadamente este tipo abusó de mucha gente de mucha gente y las consecuencias eran inimaginables ahí se nota tu proceso María ahorita se hablaba cuando te saliste ay perdón Raquel la gente aquí dice que te pido una disculpa por seguir diciendo no es con malintención no sé mi amor no te preocupes oye Raquel a ver este aquí se habla de un proceso tú estás hablando del proceso yo ya te escuché y solo llevando un proceso es cuando dejas ir esos sentimientos que te que te que a ti más que a nadie le estaban haciendo daño para entender toda esa historia que estás platicando entiendo perfecto si no fuiste a un psiquiatra porque también por ahí salió que no fuiste un psiquiatra la verdad neta está muy bien procesado lo que he estado escuchando en estos cuatro capítulos porque lo platicas de una manera en la que el tono es importantísimo es importantísimo el tono o sea cuando la gente se ¿por qué no verla? ¿por qué no? a ver hay que escuchar hay que hay que poner atención al tono cada cosa que platicas de tu de esas de esas partes de tu vida sobre todo ese daño atroz que te hizo Sergio abusando de que te enamoraste porque otras han dicho que no se enamoraron y etcétera pero tú sí has admitido que te enamoraste y y mi pregunta María Raquenel sería tú estás y te volviste a enamorar ¿cómo? enamorada sí sí caray después de vivir una experiencia de enamoramiento o de amor como le como le queramos poner con eso yo creo que lo que dice Claudia es importante porque ¿cómo haces tú con el daño que tienes en relación al aprendizaje que tuviste de lo que es una relación ¿cómo puedes llevar una buena relación ahora? porque el amor todo lo puede pero en el bonito sentido mira cuando yo salgo de esto yo aprendo muchas cosas mi mamá ha sido clave tremenda en esto mi mamá ha sido una parte tan crucial y tan importante ella estuvo inclusive de ilegal en brasil día a día hora tras hora tras hora ayudándome cuando yo caí en un hospital por unas causas que ya en boca cerrada van a descubrir y mi mamá hizo una labor padrísima de tratar de liberarme y de sacarme de aquel hoyo porque déjame decirles que en un momento ella fue a ayudarme y a llevarme un abogado y esto sí lo voy a decir porque la continuación la tienen que escuchar en boca cerrada y yo condicioné a mi propia madre de que yo no quería que me ayudara en mi proceso legal con ningún abogado si no ayudaba a Sergio y a Gloria también entonces después de que pasan muchas cosas y que lo narro en época cerrada por fin permito que mi mamá me ayude y me dejo ayudar y en este proceso de sanación descubro que yo la Raquenel Machi como me dice mi familia que es el apodo que mi familia abuse y la gente cercana a mí era un ser precioso que amaba que era inocente que tenía ilusiones que tenía sueños ¿por qué fregados yo por culpa de un ser asqueroso iba yo a renunciar a eso a esas cosas tan hermosas que yo ya traigo de nacimiento dije no mi amor nadie merece que yo ensucie mi corazón ni mi alma ni esas ganas de vivir jamás Dios me está dando una segunda oportunidad tenía sacándome de aquí porque antes también en en boca cerrada hablo de un intento de suicidio y hablo de muchas cosas que no tienen ni idea de lo que yo he pasado cuando yo cuando yo rescato a Machi a mi Machi hermosa a mi niña yo ahí dije jamás me voy a perder de esto y yo no importa los golpes que me contra la pared y la gastritis que sigo padeciendo ahorita por todo lo que esto me provocó pero yo voy a defender el amor y yo voy a defender esa ilusión y sé que Dios me va a la oportunidad de conocer el hombre que tiene para mí que nunca busqué y que ya me dio y a darme la oportunidad de creer en el amor porque no todos los hombres son Sergio Andrade yo no comulgo con eso de todos son iguales no es cierto así como no todas las mujeres somos iguales así tampoco todos los hombres son iguales así que se puede amar las veces que sea necesario mi amor y yo quería añadir una cosita a lo que preguntabas tú Claudia ¿cómo ha sido capaz Raquenel de ser funcional en la vida? de tener relaciones con sus vecinos con sus amigas enamorarse de un hombre levantarse ir a trabajar algo que nos parece tan sencillo a nosotras a muchas víctimas de abuso no, no, no es así son disfuncionales Raquenel es altamente funcional yo soy testigo pero también van a escuchar en el último penúltimo episodio o el último ¿verdad? van a darse cuenta de lo que es volver a nacer al salir de la cárcel Raquenel va a vivir la primera vez en su vida desde los 14 prácticamente toda su vida sin Sergio al lado y hay una cosa que me contaste cuando nos conocimos hace 6 años que no se me ha borrado amiga cuando me dijiste que te quedaste sola en un apartamento en Ciudad de México tu madre se fue a Tamaulipas te llama desde Tamaulipas recién salida de la cárcel y te dice oye has ido a comprar no sé qué y tú no ¿por qué? porque Raquenel se acercaba a la puerta del apartamento y como nadie le daba órdenes de que tenía que salir como en el ángel de Buñuel esto muy fuerte se daba la vuelta inconscientemente buscaba una excusa para seguir limpiando y quedarse en el depa y no salir hasta que se dio cuenta y se echó a llorar ¿verdad amiga? de que no podía abrir la puerta porque nadie le había dicho que abriera la puerta ahí es como cuando salí de prisión que caminaba viendo hacia abajo con las manos hacia atrás tengo una anécdota hermosa con mi querido Benny Barra papá gran director y actor y músico estuvimos juntos en Aventurera que fue el primer trabajo que yo en el primer proyecto en el que estuve después de salir de prisión a los 10 días ya estaba en Aventurera con Carmen Salinas en Paz Descanse y me acuerdo que Benny Barra conoce a mi familia de allá de Reynoso a Tamaulipas y él se le hacía rarísimo porque conocía a mi mamá conocía a mis tíos conocía a todo el mundo y se le hacía rarísimo que en las giras nadie veía a Raquenel nada más cuando salía del escenario y además estaba en el camerino todo el tiempo con doña Carmen entonces un día me dice oye vamos a salir no es que hasta que mi mamá no le dijo te pido por favor que la saques de la habitación que la lleven a comer que lo que sea yo me encerraba en todos los lugares se los juro de verdad y tengo testigos yo no salía a nada no hablaba con nadie así todo el tiempo o sea trataba de echarle ganas pero cuando tú tienes un chip con el que vienes operando 20 años perdón no es en serio está difícil oye Raquenel a ver cuando entrevisté a Gloria Trevi ya iniciando su carrera ella sí agradecía que ya estaba libre iniciando y tal pero no agradecía que se hubiera destapado todo este escándalo y no agradecía haber pasado los años que pasaron en prisión cuando yo platicé contigo y con María en el podcast tú sí estás agradecida de que se haya destapado porque si no seguirías ahí sí obviamente mira quizá hay formas hay maneras en las que dices oye si era necesario destaparlo pero pues tampoco hablar mentiras pero definitivamente la mayoría de lo que de estas cosas que se hicieron que a mi forma de pensar bueno pues hubo injusticias también hubo mentiras hubo falsos testimonios por ahí definitivamente era justo necesario que se destapara esto porque si no se destapara si no se hubiera destapado honestamente por lo menos de mi parte o me hubiera suicidado o me hubiera matado definitivamente yo no hubiera sido bonito la pregunta es porque no se destapó antes yo yo como me crié en España aprendí bueno conocí este caso cuando ya estaba yo haciendo mis fininos de periodista en San Francisco aquí en California pero para mí desde fuera como agente externo todavía me maravillo cómo no se destapó antes señores cómo a nadie se le prendió el foco de cuando veían a este señor con un enturaz de niñas malnutridas malpeinadas que no hablaban nadie dio la voz de alerta hasta 1998 guau bravo bravo a la sociedad de un premio oye 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 y esto perdón no 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 vas vas Lupita dile no no tú sigue tú sigue tú sigue seguro no Lupita vas por favor no bueno finalmente yo te quería preguntar si tú crees Raquenel que a estas alturas con esta catarsis que haces en el podcast crees que tiene superada a Sergio Andrade ah claro sí absolutamente sí 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 una cosa es que una cosa es que sufras llores cuando estás contando algo pero no necesariamente porque no hayas superado a tu abusador porque ahora me pregunto porque ahora hago la diferencia veo la diferencia antes no me daba cuenta hoy digo yo pero cómo pero cómo pudo ser posible lo cual es maravilloso porque me doy cuenta de que estuvo mal pero hoy lo que me duele es haber permitido que sucediera no es que sufra porque no lo haya superado está superadísimo y coincido con lo que con lo que dice María y ese es nuestro lema en este momento aquí hay una sola persona que es la que tiene que ser enfrentada confrontada y demás y se llama Sergio Andrade y así se dice porque se tiene que llamar por su nombre y es el único abusador culpable y demás de esta historia punto final no hay de otra que además platicábamos que si esto hubiera ocurrido si hoy día se destapara esto yo creo que el resultado de todos los involucrados llámese tú Gloria Trevi Sergio Andrade hubiera sido muy diferente a los pocos años que estuvieron en prisión María tú coincidías conmigo en ese sentido yo coincido y desconocido yo creo que si esto sucediera ahora el resultado legal sería muy diferente pero también para tratar tanto a Gloria como a Raquenel a partir del movimiento Me Too también hubieran tenido en cuenta muchas otras cosas que en el camino no se tuvo claro exactamente estamos especulando la verdad sería diferente el resultado sí una cosa te puedo garantizar Sergio estaría en el bote a eso me refiero el resultado sería diferente con mucho más atenuante para las chavas mira lo que pasa es que te voy a decir una cosa hablando ahora se hablan las cosas como son prácticamente ya todas en aquellos tiempos y tuvimos por ahí una invitada que también dio un testimonio impresionante de cómo se manejaba principalmente el medio en aquel entonces antes si alguien te tocaba abusaba y demás y tú abrías la boca prácticamente decían claro te lo buscaste por andar queriendo ser artista ay claro estabas borracha ay extraía minifalda cuando no importa tu condición y lo que estés haciendo nadie tiene el derecho discúlpame de violar de violar tu intimidad ni tocarte ni nada sin tu permiso para empezar antes y ahora gracias a desafortunadamente se basó en un sufrimiento pero afortunadamente se llama mi tú y entonces eso nos ha dado voz a las víctimas y no a este caso a muchos antes se llamaba Juanito me molestó hoy se llama bullying con toda esta apertura tiene su nombre con toda esta apertura con todos estos nombres con el reconocimiento y la información definitivamente Sergio Andrade estaría preso todavía si no es que de por vida y sorry yo no hubiera pisado ni un minuto la cárcel ni siquiera hubiera estado involucrada en una denuncia ¿por qué? porque hoy las cosas tienen un nombre y porque hoy la apertura hubiera permitido que si no hubiera pedido un auxilio por lo menos antes porque ahora me encanta he estado siendo entrevistada por jóvenes que me encanta cómo ven las cosas hoy alguien me hubiera dicho hey algo está pasando aquí extraño porque perdón lo voy a decir hoy me encanta y estoy siendo irónica la verdad que sí cuando de repente alguien me dice ay qué bueno que saliste porque ay yo me acuerdo que ni me saludabas yo sabía que algo raro pasaba y te lo dicen ¿no hiciste nada? te lo dicen orgullosos yo sabía que ay qué bueno ¿no? qué chido para ti y tú así gracias por decírmelo mi amor que lo notabas y no hiciste nada no estoy culpando a nadie tampoco estoy de ¿me entiendes? no pero hoy hubiera sido diferente hoy se denuncian las cosas de una manera este padrísima o sea este definitivamente no hubiera pisado ni siquiera hubiera sido mencionada en mi vida pero como si no hubiera no existe hoy aquí estamos para hablar de la verdad de la historia de María Raquel en el Portillo Jiménez y además queremos a partir de aquí porque además tenemos una línea de ayuda para que esa gente que está por ahí este se sienta valiente y capacitada para abrir la boca si está siendo víctima de algo tenemos una línea de ayuda y eso es muy importante porque hoy así como si están los jóvenes muy padres que estoy conociendo también está al otro lado de esa juventud que se asusta por tanta información y entonces les pasa algo y no pueden con eso y también están en boca cerrada y o se suicidan o se caen en los vicios o de plano agarran la pistola y le dan un disparo a la maestra del kinder que los educó entonces ¿me entiendes? hay que también saber encaminar un poquito esta información y decir sí pero escuchen pónganse atentos a estas alertas para que no les suceda y siempre hay un camino de luz siempre muy bien Boris no yo quería saber si no bueno finalmente no no puede seguirse ahí hay tiempo no es hora ya me has preguntado nada eso me va a sentir mal yo tengo una pregunta para las tres periodistas que tenemos no sé si Raquenel y María tengan alguna otra cosa que se ponga yo les dije una hora pero no sé si no la hora que ustedes quieran pero María ¿qué nos quieres preguntar? tengo una entrevista a las diez y media así que está bien voy a preguntarle ahora voy a vamos a voltear aquí la tortilla y ahora le vamos a hacer la pregunta a las periodistas si la vida les diera la oportunidad de volver a contar esta historia ¿qué cambiarían ustedes? ¿en qué en qué área su corazón ha cambiado ha evolucionado? ¿qué han aprendido durante todos estos años? Claudia ha estado súper documentada también ¿qué han aprendido? ¿empiezo por mí si quieren? empiezo ay discúlpenme público me voy a hablar es que está el chat que arde yo sí cambiaría cosas por supuesto porque el tiempo pero sólo el tiempo te da determinadas cosas en las que tu percepción cambia pero sí te voy a decir algo a mí las cosas cambian cuando se puede documentar y se puede entender bien en la situación por ejemplo de las chicas si leen mi libro y lo saben ahí está mi libro creo que lo de lo de Sasha y otras chicas ha venido ha venido a dar un masazo para entender una cantidad de cosas de lo que pasa en niñas que apenas porque para mi juicio bueno en el libro si lo pongo fueron formadas desde chiquititas por un monstrete ok yo tengo mi punto de vista ahí pero se ha cambiado completamente en ese sentido a mí por ejemplo lo de Sasha Sokol que muchos han dicho pero vela está en la entrevista diciendo que esté enamorada no espérame Sasha venía haciendo su proceso como todas y el proceso de Mari y algo por ejemplo que que no cambiaría sino haría un análisis más riguroso eso sí te lo digo sobre la culpabilidad de los padres porque he escuchado que dicen que si por negligencia no negligencia que los papás por amor y todo no me refiero concretamente en el caso de Mari y eso queda clarísimo pero sí les voy a decir algo los padres en su momento y si no lo entendemos como sociedad no habremos entendido nada los padres en su momento igual de ignorantes pero como diría una abogada no los exime los padres cometieron delitos de los que también nos estamos enterando y estamos enfrascados ahora de lo que no puedes permitir hacerte como papá con un hijo menor yo cambiarías sí por supuesto muchas cosas en la parte de las chicas y ese proceso que en mí no cabía y la parte de los padres nada más sería más riguroso mi crítica that's wrong ¿quieres decir tú Boris? mira yo te voy a decir algo que creo que la investigación que se hizo en aquel entonces y el hecho que estemos aquí hablando pues es un reflejo de eso se destaparon muchas cosas como tú dices pudo haber algunos errores que no son básicamente de una investigación sino de testimonios de ciertas personas que estuvieron involucradas en el tema puede ser eso pero lo que quizá hemos aprendido y hemos aprendido porque el diablo sabe más por viejo que por diablo éramos todos mucho más jóvenes no tendríamos esta información que tenemos ahora sobre la alienación que se hace de un adolescente no sabíamos tanto del grooming como lo sabemos ahora pero finalmente yo creo que este caso siento un precedente para que no se repita yo espero que no se repita es un escándalo en el ambiente del espectáculo nacional que yo creo que si no se hubiera escrito el libro de Alín bien escrito por Rubén Aviña por supuesto y hubiéramos hecho esta serie de programas en Azteca muchos estarían ahí está el libro de la gloria por el infierno ella tiene todo ahí en la documentación claro es que es importante decirlo porque la investigación abrió una caja horrorosa de las cosas que pasaban y que vivían ustedes o sea yo me acuerdo perfecto de que tú estuviste conmigo en mi programa en Guadalajara llevaste tu disco de Mar y Boquitas también estuvo el Inherlandes yo terminé sus entrevistas seguí a mi mundo fui a comer a mi casa regresé a la oficina a trabajar y ustedes regresaron a un calvario esa es la realidad hoy puedo entender la manipulación mayor que hace un adulto sobre un adolescente una chica de 14 años hoy lo entiendo más que quizá antes juzgábamos y decíamos cómo es posible que no haya dicho nada si tuvo las oportunidades si estuvo conmigo me pudo haber pedido ayuda lo que pasa lo que pasa es que en aquel entonces y esto ahorita que estaban diciendo de Sasha y ya para que Luzpita no te estoy quedando a tu lugar no habla lo que quieras pero esto es muy importante a nivel social también y de época ¿qué pasaba si alguien denunciaba a un productor ay que bárbara está hablando del gran productor tan famoso ay ya quisiera que ese productor le hiciera un disco ya quisiera que la volteara a ver ya quisiera que la tocara para que dijera que el productor le había tocado y le había hecho el favor esa era la mentalidad tan era la mentalidad que con muchísimo respeto ¿qué está pasando con el Dalai Lama ahora? el Dalai Lame no te equivoques el Dalai Lama ay disculpe disculpe que asco de verdad porque en México sacan siempre los mejores chistes y motes y bueno es una o sea antes mucha gente decía oh me tocó hoy hoy con la información que tenemos y gracias a Dios con la mentalidad que tenemos y que sabemos que se llama de una manera ya no lo podemos tolerar pero en aquel entonces a la muchacha que está tocando menos válida es una aberración ay es que el Dalai Lama la tocó y le metió la mano pero no importa es el Dalai Lama así veíamos a todos nuestros personajes que veíamos en la televisión señoras la verdad es que sí porque no sé por qué cuando uno veía en la televisión a un famoso exitoso con dinero automáticamente le confías tu vida ¿me entiendes? que la fama y el carisma pregúntenselo a Hitler no tiene nada que ver con la bondad ni con tu calidad humana esa es la verdad entonces gracias a Dios que bueno que ahora se está dando cuenta pero desafortunadamente ya hay muchas víctimas y a Sasha que yo de verdad me da muchísima pena pero qué bueno que también por lo menos ya lo dijo se están enfocando una vez más en por qué se tardó tanto en vez de enfocarse en el verdadero problema claro mira me está escribiendo me está escribiendo Mauricio Martínez que te manda un abrazo y un beso enorme que él fue víctima también y está ahora está denunciando y muchos están denunciando a Antonio N que sabemos que ya saben ¿no? pero como no le indicaron cargos puedes decir su apellido es Antonio N no es que faltan otras demandas faltan más o sea tienen más denuncias una hay que hacerlo mi amor hay que hacerlo hay que hacerlo y también de ninguna manera este poder lo decíamos con María también el caso de Arkeli o sea estamos hablando de celebridades importantísimas cantantes que todo el mundo admiramos y que decían pero cómo es posible y que también les ha costado trabajo por ese acercamiento este aceptar pero hay que aceptar se llamen como se llamen son depredadores sexuales y hay que denunciar eso ha sido sencillo y no hay que juntar a las víctimas y mucho menos como en el caso de nosotros equiparar responsabilidad de su culpabilidad perdón tú ahorita en esta etapa de tu vida si pudieras modificar demandarías a Sergio Andrade por el daño que te hizo mi amor por supuesto por supuesto claro que sí claro que sí oye pues te contesto María si quieres mira yo trabajé en alguna época con víctimas entiendo muy bien a las víctimas las conozco profundamente a las víctimas yo yo difiero en darles en poner a los papás como los máximos responsables como los grandes responsables porque si bien no todos los papás son amorosos y amantes de sus hijos no existe este no existe esta intencionalidad criminal no hay una intención criminal para fastidiar a tus hijos puede ser que te equivoques que tú mismo seas una persona inmadura irresponsable que tengas una depresión posparto que tengas una bipolaridad que tengas una adicción que tengas algo que te haga actuar negligentemente pero no hay una intención criminal esa es la gran diferencia y tú puedes entonces en este problema que puedas tener como papá al ser negligente como papá de alguna manera abandonar emocional o físicamente no sé de la forma que sea no existen no hay narcisistas por toda la calle entonces como dice María Raquel tú eres una persona que perdón y yo siempre hago amigos y me meto mucho haciendo amigos pero desgraciadamente la televisión avala la credibilidad de las personas y tenemos muchos conductores y lo sabemos semianalfabetas dando mensajes de superación que son admirables y que la gente sí les iría a dejar a sus hijos porque se los siguen yendo a dejar y los ponen a bailar como teiboleras en los realities de niños entonces sigue sucediendo entonces los papás pueden ser negligentes pero no tienen la intención criminal que tiene el depredador el depredador es un criminal y esa es la diferencia entre padres e hijos yo no he cambiado mi posición considero a las víctimas considero la posición tan vulnerable de una víctima tienes que haber estado ignoro cuál sea tu situación tu centro y eso es tu vida privada y hasta donde tú la quieras contar pero tiene que haber existido en tu familia una situación de vulnerabilidad que a ti siendo la los hijos mayores tienen dos opciones o les va poca madre en la escuela son los más seguros o son los más inseguros y les va muy mal son las dos casi casi y eso es lo que les pasa pueden ser ser entonces vulnerables y tener la posibilidad de caer en una control de esta manera o no y bueno a ti te tocó caer y ser vulnerable exactamente exactamente lo que pasa es que aquí Lupita me encanta tu punto de vista y te lo agradezco mucho y coincido por la simple y sencilla razón de que aquí por eso estamos hablando de un hacemos un preámbulo y contamos una historia previa porque todos estos factores y no lo digo por mí porque una vez más yo ya lo pasé si lo estoy contando en boca cerrada es precisamente para que se entienda la historia de por qué una persona puede caer para evitar que otros caigan ¿no? pero definitivamente es importante la vulnerabilidad que es lo que los depredadores ven y donde se hacen presentes en aquella ausencia que tú estás sufriendo y que tú estás viviendo en ese momento y claro que yo que yo lo tuve importantísimo ese juego de palabras los padres ok estoy de acuerdo obviamente en tu punto de vista pero va más allá porque también acuérdate que nosotros no mamamos educación solamente en nuestra casa está la escuela está los padres y está el mundo por mucho que los quieras poner en una burbujita salen a la escuela y los niños dicen mal las palabras y sales al mundo y está peor entonces definitivamente todos estos factores son importantes y cabe también mencionar el juego de palabras y lo que tú entiendes que eso viene de tu educación del nivel de educación que tienes y de tu cultura y la idiosincrasia y el donde te educas todo tiene muchísimo que ver pero definitivamente hay una responsabilidad pero de ahí a una culpabilidad y a otro ya yo creo que depende de cada caso es individual creo yo Raquenel esas son las palabras que dijo tu hermana Alejandra cuando la entrevistamos una persona muy sabia esta es un alma viejita tu hermana nació viejita de verdad me encanta los papás e incluye a sus padres los papás fueron responsables más no culpan y eso es Lupita no había maldad en lo que hacían los papás no había una intención de causarles de infligir un daño a sus hijos ellos por sus limitaciones emocionales económicas sociales culturales xxx estaban actuando de una manera que para ellos estaba bien cuestionable sí pero que hubiera maldad e intención yo creo que los padres la mayoría de los padres piensan que están tomando las decisiones correctas para su familia es todo y yo sí logro entender que para ellos cómo van a coartar los deseos de su hija que quiere ser estrella y que quiere ser cantante y que va a estar en un grupo o sea sí puedo entender porque por los hijos uno hace todo hasta dejarla que esté con el maestro que en ese entonces nadie sabíamos que era el depredador era el hacedor de estrellas era quien le había dado el tema a Yuri quien había hecho a Cristina las pasiones de Lucerito imagínate que era el ídolo de todas déjame conectarme porque ya se me está acabando la pila nadie sabíamos lo que pasaba lo supimos después ¿no? y ahora tenemos más claro los derechos de los niños y en lo que incurren los papás que también lo tenemos más claro todo esto que estamos hablando de ahora analizar de otra manera también lo tenemos porque ya pasan cosas que no pasaban antes también Claudia tiene razón en ese aspecto ahora la ley también es más dura con los padres si tú como padre le fallas a tu hijo te lo quitan antes tú podías regarla en la educación de tus hijos y ahí estaban ahora llega el gobierno y suácata usted vamos por la cosa más fácil los niños artistas de tantos que hemos visto en la televisión que empecé a los chiquitos y que los papás los explotaban bueno nuestras historias hemos presentado aquí pero ahora se ve diferente ojo se ve totalmente totalmente es que la verdad Claudia es diferente porque también los papás también los papás tienen esa ignorancia en algún momento ah no si definitivo claro los seres humanos estamos clasificados porque en algún momento somos hijos luego somos padres luego somos hermanos luego somos sobrinos y así pero en general como sociedad todos hemos ido avanzando este con la tecnología y con la información entonces también ellos en la ignorancia de ciertos de ciertas etapas y de ciertas épocas pues no puedes hacer nada más que seguir de acuerdo a lo que conoces de la vida pues ay pues ay pues nos vamos para acá ¿me entiendes? por eso completamente no en eso completamente de acuerdo y estamos en otro momento y por eso estamos hablando de eso y por eso Boris hizo una pregunta que a mí me parece importantísima discúlpame pero tú como esposa de Sergio etc etc ¿podrías demandar digo ya digo ya no pero si tu situación ¿por qué ya no? ¿perdón? ¿por qué ya no? no no eso hay que preguntar oye se lo preguntamos un abogado si quiere porque yo en leyes no oye yo en leyes no sé si puedas no puedes o puedes proceder pero sabes lo que podrías hacer ah ok bueno no y aparte te cuento espérate esto que esto esto es traumático te digo que nunca acaba uno de conocer las sorpresas hace un tiempo me encuentro el amor de mi vida y dice no pues nos tenemos que casar que prepárense chicas porque viene boda preciosa y entonces de pronto pues ya sabes que te piden que si tu acta de divorcio y oh sorpresa que no existía mi acta de divorcio con Sergio Andrade hace unos meses si hace unos meses el acta de divorcio no existía y mi acta de matrimonio no aparecía con la anotación marginal así que imagínense ustedes trama fat total infarto al miocardio cuando descubro que posiblemente seguía casada casada claro agradezco infinitamente a los abogados y a toda la gente que me ayudó el consulado de México en Los Ángeles a tanta gente hermosa que dijo pero claro porque yo me acordaba claro que sí que había firmado un divorcio y que había ido todavía a ratificar pero bueno pues también este tipo este o sea era una cosa tan miserable en la cuestión económica que por dos centavitos no pidió la copia no se hizo el registro no mandó registrar el divorcio entonces imagínense ustedes pero gracias a si corroboro soy divorciada Sergio mi Sergio mi Gloria han tratado de ponerse en contacto contigo a raíz de la salida de tu podcast al aire hasta donde sé no directamente no ok ok y hay que señalar yo creo que la gente debería saber que estamos hablando de tu caso que es un productor que es una gente famosa pero esto sucede para que no culpen que los papás se deslumbran sucede con entrenadores entrenadores de fútbol de básquet de veis de matrón sucede con maestros con sacerdotes con todo tipo de autoridad donde hay un narcisista depredador psicópata sucede donde hay niños donde hay niños donde hay sucede me encanta el término narcisista que estás utilizando porque es un término que yo creo que también está muy mal entendido y la gente no conoce bien de lo que se trata y lo que un narcisista puede llegar a provocar y hacer en el episodio 4 ya ni perdí la cuenta en el episodio 4 es donde tenemos la colaboración de Francia Piña a una amiga psicóloga una experta y nos desglosa el personaje de Sergio Andrade está tan documentado que no le he puesto mucho trabajo ella se documentó y nos explicaba el narcisismo y más allá porque si usamos estos términos muy a la ligera eres un narcisista eres bipolar no, no cumple con todas con todas las características hacer un narcisista y más Lupita ¿tú estudiaste psicología? no estudié pedagogía ah pero trabajé con víctimas trabajé un rato con víctimas oye yo quiero comprometer a María y a Raquenel que una vez que hayan subido los son 10 episodios ¿no? de tus son 20 episodios son dos temporadas de 10 episodios cada una bueno cuando terminemos la primera temporada nos volvemos a conectar porque también quiero que la gente por lo que veo hay un desconocimiento de muchas cosas y la gente juzgue sin haber escuchado el quinto el sexto el séptimo de los que sigan entonces ¿qué te parece que cuando termine la primera temporada que hayan subido los episodios nos volvemos a conectar y analizamos ahora sí a fondo lo que contaste en esos capítulos que nos hacen falta de esta primera temporada ¿cómo ven? me encanta y les agradezco muchísimo qué bonita esto no es una entrevista es una conversación con mujeres inteligentes y actualizadas les agradezco muchísimo de verdad a las tres a las cuatro María gracias porque esto es muy necesario y síganlo haciendo porque es súper necesario nosotros tenemos que empaparnos de información y escuchar esas alertas y aprender de las de las de las experiencias de los demás sin juzgar o prejuzgar que es peor al contrario cuando te congelaste la imagen Lupita te hice una pregunta que a mí me parece bastante importante para este momento que estás viviendo y ya no te escuchamos la empatía o la falta de empatía que existe hoy día hacia tu persona a través de los medios o las redes sociales lo que estás recibiendo a raíz del podcast es una empatía tremenda hermosa maravillosa que estoy recibiendo es un primer lugar este en 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 Apple Podcast en México es un primer lugar en Estados Unidos en español es un tercer lugar en Spotify es un hambre que yo me me maravillé porque las personas están la mayoría diciendo ya era hora ya venías diciendo y no abrías la boca y no contabas y no contabas ya era hora hay una empatía empatía maravillosa que yo agradezco infinitamente y creo que era el momento perfecto de hacerlo más lo bueno que las agresiones muchísimo más muchísimo más las agresiones no las veo no me importan y voy a seguir diciendo lo que se tenga que decir porque te voy a decir una cosa hoy viendo el pasado habiendo habiendo estado en boca cerrada no cambió un solo segundo a lo que vivo hoy habiendo dicho la verdad hasta la gastritis se me está yendo de verdad o sea era necesario fíjate fíjate cómo hoy vamos a quitar la gastritis oigan es importantísimo decirles a todos los que están que somos más de seis mil personas conectadas que como dijo María como ha dicho María Raquenel les han cerrado las puertas de televisoras y demás y claro el podcast ha sido un éxito pero no está de más que ustedes lo compartan lo promuevan en sus redes sociales porque es un documento que yo creo que es importante que todos leamos porque además de que es un caso bueno famoso y por los nombres que manejan lo que sea es un caso importante para hacer conciencia como ustedes lo han dicho hay que prevenir en diferentes en todo evitar caer en una secta en un culto hay muchas alertas que hay que escuchar y yo le diría al público en general que lo escuchen no tienen que estar de acuerdo con lo que dice Raquenel pero escúchenlo sin prejuicios con la mente abierta y como dicen en inglés we can agree to disagree tú puedes escuchar a Raquenel y decir no me parece que no fue así o lo que tú quieras pero escuchen tranquilamente esto no es una guerra esto no es un club con qué bando estás tú con qué bando estoy yo eso ha hecho mucho daño y los fans se me tienen que calmar en ese aspecto ¿vale? esto no es un partido Madrid-Barça estos son los que sufrieron que cada una tiene derecho a contar lo que quiera y cuando digo que cada una tiene derecho a contar lo que quiera es porque algún un 1% que ha referido de críticas dicen está monetizando su desgracia bueno otras lo están haciendo igualmente y no las critican entonces dejen que las chicas hagan lo que quieran por el amor de Dios dejen que cada una lo que se te dé la gana es tu historia cualquiera a todas las chicas involucradas en el caso les digo aquí tienen unas periodistas increíbles busquen gente que les ayuden si es una catarsis cuenten su historia y que la gente no diga ¿por qué estás contando eso? no pues voy a hacer la última pregunta no sé vamos a tener a Raquel dentro de mucho tiempo sobre lo de oye sobre lo de tu acta del matrimonio y todo te voy a poner a trabajar un poquito a ver vas a tener que averiguar que una tal Gaby no sé si la llegaste a escuchar hablar por boca de Sergio pero me dijeron que estaba que estuvo casado los años que contigo digo no más es broma ya para reírnos mira mi amor justo justo hoy me estaban hablando de Gaby que creo que ya no está entre nosotros ¿verdad? lo único que tengo que decir es no la conocí supe de su existencia por cosas que supe que había dicho pero la verdad sin ánimo de nada este pues yo lo único que me consta en actas dicen por ahí es que él estuvo casado antes de mí con una mujer que se llamaba Guadalupe Casillas y que se divorció cuatro días antes de casarse conmigo cuando en aquel entonces tenías que esperarte un año perdón amiga y tú con Aline tú con Aline se llevan doce días el día que te hace firmar el divorcio y se casa con Aline son doce días yo creo que a lo mejor daba una lana algún burócrata para que bueno sabemos que su hermano Eduardo estaba bastante bien parado en la política mexicana puede ser no lo estoy diciendo que así sea puede ser si hay mucho a mí me encanta que ustedes investigan investiguen porque esto también está interesante este podcast está basado en el libro que lleva el mismo título en boca cerrada que Dios mediante va a salir también a finales de este año donde estamos documentando precisamente cosas no es de que hoy me levanté con las ganas de decirle porque la meganopausia está tremenda pero no me estoy dejando llevar por la hormona ni los calores se los juro que no entonces también esto está está muy padre porque está documentado parte de lo o en mucho lo que yo estoy diciendo viene documentado en el libro María García tiene las pruebas en sus manos entonces aquí metemos documentos pruebas fotografías y demás aquí a nosotros nos gusta hablar las cosas como son por eso estamos poniendo nombres apellidos lugares y demás porque creo que era la única forma de hacerlo gracias una vez más chicas gracias Euphoria y Pitaya por creer en nosotras gracias María por estar conmigo siempre y en estas batallas gracias hasta por las preguntas incómodas que me hacen lo tengo que decir porque de repente me sale ay te incomodamos ay no no María en el podcast me hace una pregunta yo así de no pues gracias por ser mi amiga no te quiero de enemiga nunca sale la boina ves que la tengo la boina aquí marcada la boina y me sale lo aragonés sorry pero está padre porque hace las preguntas que yo creo que cualquiera de ustedes podría hacer y lo que la gente quisiera preguntar y este y feliz de la vida y de verdad muchas gracias chicas y pues ya ya está la palabra después de la primera temporada nos volvemos a ver ojalá ya sea en persona así padrísimo con un tequila o algo así más que nos haga entrar en onda así la yo voy eso no fue Lupita puestísima Boris y yo vamos a hacer un problema no importa pero que venga que venga a Ciudad de México María García para juntarnos y hacer una mesa redonda muy padre muchas gracias Raquenel muchas gracias María por aceptar la invitación por estar con nosotros en Historia en Historia por abrir tu corazón por contar tu historia y ser un ejemplo de lo que no se debe hacer de lo que han sufrido para que ahorita si hay alguien que está visualizando lo que un predador un abusador puede hacer tenga tu historia que desafortunadamente lo viviste como un warning para que como decía el anuncio era de mucho ojo gracias por compartir la historia Raquenel y vamos a estar en contacto por supuesto gracias por escuchar bendiciones y que bonita labor chicas muchísimas gracias gracias a ustedes por estar aquí gracias Boris Claudia muchísimas gracias María Raquenel gracias María García y gracias a todo el público que se conectó que somos les voy a decir casi 6500 personas conectadas gracias por estar aquí escuchándonos y nos despedimos mañana nos vemos aquí sin falta pongo la cortinilla y me despido también de el radio muchísimas gracias por estar aquí gracias por acompañarnos y nos escuchamos el día de mañana gracias a todos en el próximo video en el próximo video y nos vemos Gracias por ver el video.